Ay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de neumática aerólica en nuestro software Fluid C En el video tutorial del día de hoy vamos a ver lo que es el circuito automático La secuencia A más A menos en neumática No siendo más, lo dejo con el siguiente video tutorial Ay amigos, continuando con este pequeño curso de neumática aerólica en nuestro software Fluid C El ejercicio que veremos en este pequeño video tutorial va a ser el siguiente Un circuito automático de salida y retroceso mediante rodillos En este caso va a ser un circuito netamente neumático El ejercicio consta de lo siguiente Al activar la válvula de entrada 3-2 con enclavamiento O sea un pulsante con enclavamiento El aire pasa por la válvula 3-2 con el rodillo A0 Y dirige su flujo a la válvula 5-2 Cambiando su posición y permitiendo que el aire entre al cilindro Esto hace que el pistón avance y al llegar la válvula de retroceso a la válvula 3-2 con rodillo A1 Cambia la posición de la válvula 5-2 Haciendo que el aire regrese y provoque el retroceso del pistón Este ciclo se repite hasta que se desactive la válvula de entrada 3-2 con el pulsante de enclavamiento El ejercicio lo haremos de la siguiente manera Poden ver aquí tenemos el ejercicio ya solucionado pero con un pequeño error El cual lo veremos a continuación Aquí abrimos lo que es nuestro FluidSync Tenemos lo que es nuestro ejercicio anterior que es de la válvula de simultaneidad En este caso vamos a crear un nuevo ejercicio Y vamos a traer lo que son los diferentes símbolos Para aquellas personas que son nuevas en este curso Que están ingresando por primera vez en el mundo de la automatización, la neumática y la electricidad Los invito a que se pasen por mi canal HS Automatización Donde les estaré dejando una lista de diferentes cursos Donde pueden aprender desde electricidad, automatización industrial, programación PLC Diseño de planos eléctricos en 2D y 3D Conectan Pro Panel y Eplan Electric Entre muchos otros cursos Bueno, continuando con esto Vamos a traer lo que son los diferentes símbolos Ahora lo que son los actuadores Una válvula sin un actuador doble efecto En el cual le vamos a colocar las siguientes etiquetas A0, 0, 0, A1, 100, 100 Teniendo esto vamos a sacar lo que son las válvulas extranguladoras Válvulas de control y cierre de caudal Le damos la vuelta Vamos a marcar lo que es nuestro grabo de apertura En nuestra imagen Vemos que esto está al 10% En este software también podemos copiar y pegar Control C, Control V Al 10% Vamos a sacar lo que es nuestra válvula 5.2 Con accionamientos neumáticos Para aquellas personas interesadas Les estaré dejando aquí en la parte superior Una pequeña tarjeta Donde los estaré dirigiendo a nuestra lista de reproducción De nuestro curso básico de hidráulica y neumática Donde les estaré enseñando el paso a paso Desde simbología hasta conceptos básicos Para llegar al aplicativo en FluidSync Válvulas de vías configurables Válvula 5.2 Accionamiento neumático por lado y lado Vamos a sacar Tres válvulas con accionamiento mecánico En este caso A cero A uno Con retorno por muelle Se me olvidaba que necesito colocarle y establecer que retorno por muelle Y otra válvula Retorno por muelle Y va a ser esfuerzo muscular Pero con enclavamiento Este es un pulsante Impulsante Una parada de emergencia Una parada de emergencia Un pedal Y tipos de pedales En este caso lo dejaré así Con retorno por muelle Vamos a conectarlo tal cual Como lo tenemos en nuestra imagen Nuestra presentación Para ver el pequeño error que tenemos Vamos a colocar los silenciadores O tapones de aire Perdón Acá no le colocamos nada Vamos a colocar nuestra fuente de alimentación Me gustaría saber Que me dejen en los comentarios ¿Qué otro tipo de tema le gustaría que colocáramos en este canal? Temas de automatización Temas de diseño de planos Temas de Electrónica ¿Qué otro tipo de temas Podemos ver en este canal Y que a ustedes les interese Por favor déjenlo en los comentarios Todo esto nos ayudará a crecer como canal Entonces aquí vamos a colocar a cero Aquí vamos a colocar a uno Al momento de darle simular Vamos a presentar el siguiente error Pero el funcionamiento va a ser el mismo Como podemos ver Ya la válvula 5.2 Ya se encuentra activada ¿Por qué? Porque el final de carrera a cero Se encuentra en posición Entonces se encuentra activada Yo le doy marcha Comenzamos a trabajar el pistón En su función a más A menos Si podemos ver Si podemos ver Arranco ese pistón para acá Y lo vamos a colocar en verde En rojo Vemos cómo va a ser el funcionamiento Más A menos A más A menos A más A menos Si queremos evitar Este error Porque el funcionamiento Está perfecto Conectamos de la siguiente manera Como podemos ver Ya nuestra válvula Se encuentra en posición neutra Ni abierta Ni cerrada En posición normal Y tenemos el mismo funcionamiento Que en el anterior No es contemplado como un error Porque el funcionamiento Aplica En ingeniería Si funciona Aplica Pero En condiciones de funcionamiento Es mejor trabajar Con las condiciones En estado normal Pues bueno Bueno no siendo más Espero le haya servido Este pequeño Bello tutorial Por favor No olvides dejarnos Tu comentario No olvides dejarnos Tu clic en el me gusta Y suscribirte A este canal Porque estaremos subiendo Demasiado contenido De automatización Y control Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!